hola hola que tal amigos estamos aquí para presentar otro gran producto de trooper en este caso les voy a presentar el limpiador para terminales de batería si este estupendo herramienta si su código es 17 110 y su clave es ceal-4 del catálogo de trooper este excelente accesorio que no debe de faltar en su coche vamos a darle la apertura hay que tener mucho cuidado de no cortarse las manos cuidado y aquí tiene unas pequeñas muestras de cómo debe de abrirse en este caso voy a abrir aquí y ya con este saldrá todo vamos a ayudarlo un poquito más perfecto que cabe en la mano tiene una buena forma para tener un agarre para qué nos sirve este esta herramienta bueno es ideal para poder limpiar de todas impurezas partículas de polvo y grasa que tienen las terminales de la batería recuerden que hay una positiva y una negativa y que dependiendo de la marca del modelo del vehículo del coche camión transporte tendrá el tamaño correspondiente a estos orificios donde entra la terminal y uno le va a dar girando para pulirle y quitarle todas las impurezas dentro de él se aprecian aquí que tiene dientitos en la parte de adentro como si fuera un cepillo para poder limar lo que es la terminal todo su exterior tenemos estas estos pequeños cepillos tiene dos medidas volvemos a mencionar nos menciona que tiene para tres cuartos y para media pulgada aquí está media pulgada 3 cuartos 3 cuartos media pulgada viene serigrafiado no sé si se pueda mostrar aquí está 3 cuartos la serigrafía y correspondiente a la vuelta aquí está media pulgada en ambos lados viene serigrafiado por trooper ahí está sus cerdas son de acero para qué sirven estas cerdas bueno el borne el conector que va a la terminal pues tiene un orificio ese orificio es para poder meter esto y poder limpiar toda la parte de adentro de ese conector el conector que tiene que ir para la terminal entonces esto es para las terminales y esto es para limpiar las superficies del conector si de una batería para coche es una estupenda herramienta la verdad les mostraré unos videos voy a hacer un cambio de batería próximamente y les enseñaré cómo es el uso de esta herramienta bueno amigos espero que les haya gustado esta presentación de la marca trooper un limpiador de baterías código 17110 y su clave en el catálogo trooper es seal-4 4 en 1 un gran producto como de costumbre de la marca trooper nos estaremos viendo en próximos videos de parte de su amigo Manuel estamos hasta la próxima chao chau 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 Gracias.